¿Cómo se llama la búsqueda? Es el faro. ¿Es el faro? Es el faro. Es el faro. Cuidado. Martita. Es el faro. ¿Es el faro o mar? Es el faro. En este barco es el Pelícano. Nos vamos a desembarcar en un Zodiac y vamos a llegar a la isla. Vamos a estar ahí unos 20 minutos, media hora, y luego nos regresamos al barco para seguir a otra isla. El mar es precioso, transparente, bonito. La isla es muy linda. La venden muy bien. Es un lugar lleno de gente, pero se ve bien. Por lo menos hay espacio para la gente. Se supone que van a llegar más de 60 barcos. Y la Martita se va a bañar ahora en la isla. En el faro.